Hola amigos orquidiófilos, ¿cómo están? Un gusto en saludarles. Hoy les voy a presentar un nuevo video donde este video complementa uno que ya viéramos días anteriores y que les había comentado que era sobre un artículo que habíamos publicado en una revista donde se intenta explicar por qué son diferentes los híbridos que provienen de semillas. Solo para recordarles, en el video anterior habíamos visto cómo generar los híbridos, habíamos visto cómo hacer una polinización, cómo obtener las semillas de orquídea, cómo hacer los híbridos intergenéricos e interespecíficos y también cómo se los nombraban los nuevos híbridos, qué significaba esa nomenclatura, por ejemplo, VLC. Hoy ya nos vamos a meter de lleno en explicar por qué la diferencia de coloración de los híbridos. Como les decía cuando terminábamos el video anterior, todas estas fotos que están viendo aquí se corresponden con un mismo híbrido, son todos hermanitos a pesar de las grandes diferencias que estamos viendo en coloración y en forma de estas flores. Así que bueno, vamos a intentar explicar esto, como les comentaba en el video anterior, toda esta información se corresponde con un artículo que se publicó en una revista donde casualmente lo que se intenta es explicar esto por qué las diferencias que hay entre dos plantas de un mismo híbrido, por qué florecen tan diferentes. Y van a ver al final de este video que la recomendación es no tratar de identificar una vez que se pierde la trazabilidad de ese híbrido porque podemos cometer grandes errores. Para quienes no vieron el video anterior, está en el canal YouTube, como así también aquí en los comentarios les voy a dejar el video, el link para que lo vean. Y de la misma manera, quien requiera el artículo que fue publicado en la revista, me lo solicita y se lo hago llegar. Cuando termine este video le pueden dar me gusta y también suscribirse al canal, que hay varios videos técnicos referente a las orquídeas. Ahora sí, vamos a entrar en tema y tratar de explicar por qué son diferentes los híbridos de orquídea. Así como veíamos en la imagen anterior, una de esas flores aquí la tenemos en un ciclo reproductivo de la orquídea. Fíjense que no vamos a entrar en detalles en lo que es la polinización, cómo hacemos la siembra en laboratorio y demás, porque para cada uno de esos temas tenemos videos cargados en el canal YouTube. Pero lo que sí les quiero mostrar aquí, bueno, hacemos la polinización, como vimos en la otra parte del video, obtenemos la cápsula, la llevamos al laboratorio, hacemos la siembra, esa plantita crece en el frasco, la sacamos, la rustificamos, la llevamos al vivero y luego de un par de años, a veces hay casos donde hemos tenido que en 18 meses ya hay plantas floreciendo, pero en 2-3 años aproximadamente obtenemos la floración. Como les decía, aquí vamos a hablar de Catleia orquifrient, que es la que está marcada ahí, y que son todas esas imágenes que veíamos al principio. Ahora bien, yo les comenté en el video anterior que todas esas flores que estamos viendo ahí son de un mismo híbrido, es decir, son todos hermanitos. Entonces la pregunta es, ¿por qué son tan diferentes? Bueno, la respuesta está en que son híbridos, híbridos producidos de semilla. Como les decía en el video anterior, muchas veces nosotros vamos a un gran vivero y en esos grandes viveros se hace la reproducción por meristemas, entonces decimos, bueno, queremos una determinada flor y esa flor, esa planta, nosotros la reproducimos por meristemas y obtenemos todas plantas luego cuando florecen que son idénticamente iguales. Ahora fíjense en este caso, ahí tenemos marcada la que mostrábamos anteriormente, pero resulta que todas esas son hermanitas. Entonces la pregunta es, ¿por qué son diferentes esas plantas? Bueno, yo voy a tratar de explicarles por qué esas grandes diferencias que nosotros tenemos cuando son hermanitas. Y esto me atrevo a explicarles por qué son diferentes, porque muchas veces en las redes principalmente, o a veces en reuniones, nos dicen, bueno, a ver, ¿quién me ayuda con el ID de esta planta? Bueno, el ID de una planta, una vez que se perdió la trazabilidad, me canso de repetirlo, no se debería intentar identificar, porque fíjense, aquí podríamos estar hablando, no sé, de un montón de híbridos y resulta que es el mismo. Entonces ese ID, una vez que lo perdimos, no tratemos de identificar. Si nosotros lo queremos para decir, bueno, puede ser tal cosa o tal otra, está bien, pero no, luego si vamos a hacer cruzamientos, no intentemos ponerle nombre a una planta que le perdimos la trazabilidad. Porque fíjense, como les estoy mostrando aquí, todas estas flores provienen de un mismo híbrido. Entonces trataré de explicarles el porqué de las diferencias en los colores, sobre todo de la flor, de esos híbridos. Fíjense, nosotros estamos hablando de Canteleria orquifrián. Aquí van a ver muchos nombrecitos, no importa, no se preocupen, se ven poco porque esto es un árbol genealógico. Este es el híbrido que veníamos hablando. Este híbrido nosotros lo registramos en el año 2019. ¿Qué es lo que hicimos para obtener este híbrido? Bueno, cruzamos Canteleria labiata, que Canteleria labiata es una especie. Si recuerdan el vídeo anterior, las especies, recuérdense cómo se escribían. Y lo cruzamos con un híbrido, que es Canteleria tainan city. Ahora bien, ese híbrido, a su vez, fue producto de otros dos híbridos. Y cada uno de esos dos híbridos, fíjense, que es producto de otros dos híbridos. Entonces, si nosotros seguimos toda la ramificación hasta que llegamos a la especie en cuestión, fíjense que tenemos varias generaciones de cruzamientos. ¿Qué les quiero decir con esto? Nosotros ahí, en las flechitas esas verdes que estábamos viendo, fíjense que intervienen todas estas especies, todas las que están mencionadas ahí, labiata de Ugana, Wersesky. Pero, claro, ¿en qué porcentaje interviene cada una de ellas? Esas flechas verdes están marcando el final de la ramificación. ¿Qué sería el final de la ramificación? Donde por primera vez se cruzaron dos especies. Si ustedes ven ahí al costado, yo les mencioné que todas esas especies que están marcadas en amarillo son las especies intervinientes para, es decir, que aportan genes en lo que hoy tenemos como Catleia orquifriant. Todas esas fotos que veíamos distintas de esas distintas flores, tienen genes de estas 10 especies que están mencionadas ahí y que es donde está cada una de esas flechas verde, está marcando el cruzamiento de dos especies que dan un híbrido, ese híbrido luego se volvió a cruzar con otra especie o con otro híbrido y da otro híbrido. Y si miran ahora, fíjense, esto por ejemplo, cuando yo les decía hoy, Catleia orquifriant cruzamos, Catleia tainanciti por Catleia labiata. Digamos que es la primera generación de progenitores. Pero así, si vamos yendo hacia atrás, fíjense, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, hasta novena generación de cruzamientos. Es decir, que ahí en el medio hay un montón de genes intervinientes de distintas especies y ahí solo estamos tomando una ramificación. Es decir, esa es una de las más largas, que tiene nueve generaciones precedentes. Es decir, bueno, se hace la pregunta que viene por detrás de todo esto. Me van a decir, y bueno, pero no aportan genes con la misma intensidad que lo hace, por ejemplo, Catleia labiata en primera generación de progenitores. Claro que no. Es así. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ahí lo que está marcado es Catleia dogana por Catleia mociai. Ahora bien, nosotros vayamos a una de esas ramificaciones, por ejemplo, ahí donde les decía Catleia orquifriant, cruzamos Catleia labiata por Catleia Tainan City. Y fíjense que cada una aporta 50% para producir Catleia orquifriant. Catleia labiata es especie, entonces termina ahí, ahí donde veíamos esas flechitas verdes previamente. Catleia labiata terminó ahí. Ahora, Catleia Tainan City es un híbrido. Entonces, nuevamente, hay un cruzamiento, una generación previa para generar Catleia Tainan City. Ahí tenemos el cruzamiento para generar. Cada una de esas cruzas que hicimos para obtener Catleia Tainan City aporta el 25% para generar ese 50% que teníamos previamente y original para obtener Catleia orquifriant. Si nosotros seguimos así la ramificación, fíjense, el próximo cruzamiento aporta la mitad, el otro la mitad de la mitad, y así hasta que llegamos al cruzamiento de dos especies. Es decir, cuando hoy veíamos el árbol genealógico en forma completa, es decir, donde estaba cada una de esas flechitas verdes. En otras palabras, es esto que estamos viendo aquí. Ahí, donde vemos cada una de esas flechitas verdes, es porque llegamos al cruzamiento de dos especies, donde se generó el primer híbrido y que luego se empieza a cruzar y empieza a dar todas esas generaciones que veíamos previamente. Entonces, aquí combinamos el árbol genealógico general, lo combinamos con esa sola ramificación que habíamos tomado para los porcentajes. Y bueno, y cuando esto que tenemos que hacer en cada una de esas ramificaciones, sumar los porcentajes que cada especie, o sea, el porcentaje con que cada especie está aportando. Entonces, podemos ver que encabeza esta lista Catleia la Viata, y es súper lógico que así sea, porque habíamos dicho que para formar Catleia orquifriant lo conformaban el cruzamiento de Catleia la Viata por Catleia Tainan City, y habíamos dicho que cada uno aportaba 50%. Entonces, Catleia la Viata aporta 50% por la posición que lo ubicaba como primera generación de cruzamiento, y todas las sumas que teníamos luego en esas flechitas verdes, que por ahí eran sumas muy pequeñas, por decirlo de alguna manera, pero que a su vez suman. Entonces, Catleia la Viata tiene un gran porcentaje de genes que está aportando sobre Catleia orquifriant. Y luego podemos ver ahí la lista y los porcentajes con que aporta cada una de esas especies. Entonces van a decir, claro, por ejemplo, Catleia harrisoniana aporta solo el 1.2%, pero si nosotros recordamos cuando veíamos el video anterior y decíamos que una cápsula puede tener de 500.000 a un millón de semillas, es lógico que alguna de esas flores, de esas plantas, cuando florecen, que alguna se pueda parecer a Catleia harrisoniana o cualquiera de esas 10 de la lista. Claro que la predominancia en este híbrido lo va a tener Catleia la Viata. Y nosotros ahí estamos viendo la foto, y fíjense que esa tiene una gran predominancia. Casualmente les comento que cuando la primera en florecer de toda la tanda que tuvimos de este híbrido, esa fue, casualmente esa es la flor de la primera que floreció y una de las que se mandó para registro. Y dijimos, bueno, sin lugar a dudas, Catleia la Viata va a aportar en este híbrido un altísimo porcentaje. Bueno, es cierto, muchas de las que van floreciendo tienen un parecido a Catleia la Viata, o tienen semejanzas, no es que tienen parecido. Pero, no obstante, están apareciendo un montón de otras características que probablemente vengan de toda esa lista de 10 especies que tenemos ahí mencionadas. Cuando sumamos esos porcentajes que estábamos viendo de cada una de las especies participantes, nos tiene que dar 100%. Ahora quiero mencionar una fe de ratas, que no es otra cosa que una omisión que hemos hecho tanto en el artículo que les hiciera mención, como lo que veníamos hablando hasta aquí. Nos habíamos olvidado de incorporar a la Catleia Tenebrosa, en el árbol genealógico estaba, estaba todo bien, solo fue una omisión cuando se escribió el artículo, y bueno, al hacer posterior a que fue publicado el artículo, hago la suma de esos porcentajes, no daba 100%, y ahí me doy cuenta que la Catleia Tenebrosa no había sido incorporada. Simplemente esto, como una fe de ratas, entonces el cuadrito que corresponde y que sí tiene el 100% de los porcentajes de participación de las especies, el que está a la derecha, donde está incorporada la Catleia Tenebrosa. Aclarado esto, ahora sí, pasamos a otro tema y vamos a ver qué sucede con la autopolinización. En aquel primer video nosotros veíamos cómo hacer una autopolinización en una Zimbidium. Yo aquí les estoy mostrando una Catleia Forbesi, simplemente les hago mención de la Zimbidium porque era lo que habíamos visto en el video, pero aquí tenemos una Catleia Forbesi. Si nosotros autopolinizamos, por ejemplo, esta Catleia Forbesi, que es una especie, probablemente los descendientes tengan un alto parecido, por decirlo de alguna manera, respecto a su progenitor, que en este caso sería esa flor que estamos viendo ahí. Ahora bien, ese parecido se transmite siempre y cuando sea una especie, siempre tiene variaciones, por más que sea una especie, no es exactamente lo mismo, pero mantiene tanto los rasgos morfológicos como el color y demás, los mantiene. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede cuando autopolinizamos un híbrido? Fíjense esto que tenemos aquí, esto es un híbrido argentino, esto es la Helio Catleia Harmony Show. Claro, nosotros tenemos aquí una planta que es excepcional porque es de relativamente fácil cultivo, tenemos una flor que es, podemos decir, hermosa, tiene una inflorescencia y el acomodamiento de las flores en la inflorescencia que es, podríamos decir, quizás no de excelencia, pero es muy buena. Entonces, cuando nosotros tenemos esto en el vivero decimos, bueno, yo quiero reproducir esta planta y no la quiero reproducir haciendo una división de mata para tener dos plantas, yo la quiero reproducir para tener una cantidad de estas plantas. Bueno, entonces, por ahí nos tentamos y decimos, bueno, vamos a autopolinizar esta planta porque los descendientes que voy a obtener van a ser parecidos. Ahora bien, ¿los descendientes se van a parecer a su progenitor? Bueno, yo les quiero mostrar el resultado casualmente, yo hice eso, autopolinicé esta planta y hoy tenemos el resultado y les puedo mostrar la foto de lo que está sucediendo con los descendientes de este híbrido. Antes de mostrarles el resultado, quiero mostrarles el árbol genealógico que tiene la Helio-Cathletia Harmony Show. Fíjense, así como veíamos para Cathletia Orchifriand, que tenía nueve generaciones precedentes de cruza, la Helio-Cathletia Harmony Show tiene seis generaciones. Entonces, quiere decir que todas esas especies que están interviniendo, además aquí hay que hacer otra aclaración que habíamos visto en el primer vídeo, esto es un híbrido intergenérico, fíjense que yo les dije la Helio-Cathletia, es decir, que está participando la Helia, como vemos ahí, por ejemplo, en la primera generación de cruzas está la Helia gloriosa y por la otra rama, digamos, por la otra diversificación de la rama, viene Cathletia, todo Cathletia, ¿sí? Entonces, ya esto es un híbrido intergenérico, entonces, a su vez, estamos incorporando genes muy diferentes. Entonces, ¿qué va a suceder cuando tenemos esas seis generaciones? Estamos incorporando híbridos, perdón, generos diferentes. Bueno, les quiero mostrar el resultado de lo que sucede con la autopolinización de esta planta que estamos viendo aquí, que es la Helio-Cathletia Harmony Show. Fíjense, aquí tenemos uno de los primeros resultados, fíjense que en la imagen más pequeña es la planta madre y en la imagen central es el descendiente. Está bien, muchos dirán, sí, pero el descendiente es hermoso también. Sí, claro, es hermosa la flor, no digo que no, inclusive tiene rasgos morfológicos, quizás comparándolo con la planta madre, que son mejores, ¿sí? Pero si nosotros vamos a comparar cada una de las partes de la flor, vemos que hay diferencias muy notorias. Por ejemplo, el labelo, que muchas veces es lo que más llama la atención en las orquídeas. La planta madre tenía un labelo más llamativo que lo que tiene el descendiente. No obstante, si nosotros miramos la imagen central, por ejemplo, podemos ver que tiene una lobulación muy grande en el labelo respecto a la planta madre, que si bien era lobulado, era menos lobulado. Si vemos cómo se acomodan, por ejemplo, los sépalos, está algo mejor acomodado, podríamos decir, en el descendiente que en la planta madre e inclusive los pétalos, vemos que son menos lobulados que en la planta madre. Pero eso para marcar algunas características, podríamos seguir hablando una hora, el color también difiere mucho. Lo que le quiero mostrar es cómo fue variando la flor que veíamos anterior. Respecto de esta, por ejemplo, es un hermanito, que provienen de esa autopolinización. Fíjense en este caso, esta que floreció aquí, el labelo, por ahí mantiene un poquito más el color, pero fíjense la columna totalmente cubierta y la planta madre no la tenía cubierta. Fíjense la disposición tanto de sépalos como pétalos tiene una mejor disposición. Los pétalos mucho menos lobulados que la planta madre. En fin, hay un montón de rasgos que difieren. Y fíjense, para no demorarme mucho en características técnicas de lo que es la morfología de la flor, aquí hay otra que algunos me pueden decir es hermosa. Claro que es hermosa, no digo que no, pero sí difiere mucho de la planta madre. Aquí, por ejemplo, el labelo tiende a parecerse bastante más a lo que era la planta madre. Fíjense esta muy parecida a la primera que habíamos visto, pero lo que sí les quiero dejar marcado es que cuando autopolinizamos un híbrido es muy probable que los descendientes no arrojen las mismas características que su progenitor. Esto es entonces cuando la tenemos que llamar. Habíamos visto en el primer vídeo cómo hacíamos la nomenclatura y demás. Esto es un híbrido intergenérico que se cruzó por sí mismo, que se autopolinizó. Entonces, cuando yo tengo que nombrar esta planta en mi vivero, voy a decir, es una Helio Cattleya Harmony Show por self. Entonces, por ejemplo, quienes venden estas plantas tienen que aclarar a quien compra esta planta y decirle, bueno, la planta madre es la Helio Cattleya Harmony Show. Pero esta es por self, es decir, que ese híbrido yo lo autopolinicé y no sé cuál va a ser el resultado de la flor, salvo que ella haya florecido, la estemos vendiendo con la flor, ¿sí? Pero, no obstante, entonces el nombre va a ser la Helio Cattleya Harmony Show por self. Ahora bien, aquí quiero hacer un llamado de atención. Ese llamado de atención tiene que ver con las dos cosas que hemos visto en este video. Estos híbridos interespecíficos, que yo les dije, todas estas fotos corresponden a un mismo híbrido que era Cattleya Orkifriens. Son todos hermanitos, fíjense que florecieron todos diferentes. Cuando vimos la autopolinización de la Helio Cattleya Harmony Show, también vimos que difiere mucho. Entonces, ¿cuál es el llamado de atención que quiero hacer? Muchas veces en las redes nosotros vemos mucha gente, yo lo he hecho muchas veces también, que queremos identificar porque queremos saber cómo se llama nuestra planta. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿quién me ayuda con el ID de esta planta? Entonces le vemos un parecido a tal otra planta y ya le pusimos nombre a la planta. Y eso, discúlpenme, pero está mal hecho. No debemos hacerlo. Una vez que entendemos eso, fíjense cómo varió todos esos híbridos que vimos anteriormente son hermanitos y cómo difieren uno de otro. Entonces, todos esos cruzamientos me producen plantas diferentes. Entonces, si el viverista me dice, esto se llama así, listo, ese es el nombre. Pero cuando no tenemos el nombre, no intentemos ponerle nombre a una planta porque muchas veces vamos a estar cometiendo un grave error. Entonces, perdimos la trazabilidad de ese nombre, no intentemos ponerle nombre. Muchas veces cuando dicen en las redes, me ayudan con el ID. Y bueno, muchas veces hay gente, bueno, la gente que está comenzando no diferencia, por ejemplo, lo que es una cateleia de lo que es un dendrobium. Entonces nosotros le podemos decir, sí, eso es un dendrobium, esto es una cateleia, esto puede ser tal o cual cosa. Cuando es una especie, muchas veces podemos arriesgarnos y decirle, tiene caracteres muy parecidos. Por ejemplo, cuando veíamos recién la flor de cateleia forbesi, si nosotros vemos una flor de cateleia forbesi, es muy probable que podamos decirle, sí, eso es una cateleia forbesi. Entonces, cuando alguien, sobre todo, que se inicia en la actividad y está pidiendo ayuda para tratar de identificar la planta y lo tenemos que hacer a nivel de género, por ejemplo, como les decía recién, cateleia, dendrobium, falenopsi, bandas, a la persona que tiene la planta, muchas veces le ayudamos, porque no es lo mismo cultivar un dendrobium que cultivar una cateleia. Entonces, a ese nivel, a nivel de género o a una aproximación, sirve identificar las plantas, obvio que sirve. Pero cuando tenemos híbridos y queremos hacer la identificación, es recomendable no hacer esa identificación. Ahora sí, hemos llegado al final de este video. Espero que hayan entendido. Yo sé que el tema es bastante complejo. Quizás tengan que volver a ver el video. Les recomiendo que vean el video anterior que complementa con este. Aquí en los comentarios queda el link para que vean el video anterior. También les dejo el link para que se suscriban al canal. Como les dije al principio, hay muchos videos técnicos para que vean. Y bueno, cualquier duda estoy a disposición y muchas gracias por su atención.